La Iglesia de Santa María de Eunate, situada en el municipio de Muruzábal, en la Comunidad Foral de Navarra, es uno de los templos más enigmáticos y bellos de la arquitectura románica en España. Su construcción, que data de finales del siglo XII, se encuentra en plena ruta jacobea, y su ubicación y estilo arquitectónico la convierten en un lugar lleno de misterio e historia. La Iglesia destaca no solo por su arquitectura singular, sino también por su historia y el simbolismo que rodea a sus muros y a su forma. Eunate, cuyo nombre en euskera significa cien puertas, representa una planta octogonal que se aparta del esquema habitual en las iglesias románicas de la época, lo que ha dado pie a múltiples teorías sobre su origen y propósito. Algunos estudiosos sugieren que podría haber sido construida como una iglesia funeraria relacionada con los templarios, ya que su arquitectura recuerda a las iglesias de Tierra Santa. Otros investigadores creen que era un punto de apoyo en el Camino de Santiago, donde los peregrinos encontraban refugio y ayuda en su ruta hacia Santiago de Compostela. Uno de los aspectos más impresionantes de la iglesia es su claustro porticado, que rodea la estructura principal y le otorga una apariencia única. Los arcos de medio punto que la rodean se apoyan en columnas de capiteles sencillos, sin decoraciones excesivas, en consonancia con la austeridad del estilo románico. Este porticó, que también cuenta con una forma octogonal, es un elemento arquitectónico poco común en las iglesias de Navarra y de todo el Camino de Santiago, lo que refuerza al misterio sobre su origen y finalidad. El interior de Santa María de Eunate es simple y austero, característico del estilo románico, pero cargado de un simbolismo espiritual profundo. La planta octogonal se asocia simbólicamente con la eternidad y la resurrección, y algunos expertos sugieren que su estructura podría tener connotaciones esotéricas o místicas relacionadas con la orden del temple. Aunque se ha perdido parte de la decoración original, sus muros de piedra añaden una atmósfera de recogimiento que parece inspirar la meditación y el silencio. Hoy en día, Santa María de Eunate es un punto de referencia en el Camino de Santiago y un destino visitado por todos los amantes del arte románico y la historia medieval. Gracias por ver el video.